Mirá, lo de los jueves se arregló por una cuestión de, primero, para que la gente no esté acá, que se quede, porque por una cuestión de los colectivos y demás, por ahí se quedaban al mediodía. También se vio que la persona por ahí viene viajando y tiene que esperar cuando la otra gente está de acá de salto y se nos mezclaba por ahí. Quedaba feo hacerlos pasar primero, porque la gente de acá también venía temprano, y quedaba muy feo hacerlos pasar a ellos. No podíamos quedar mal con uno para quedar bien con otro. Entonces decidimos con el Ejecutivo tener en cuenta eso y entre todos tomar un día en la semana para que se tomen las delegaciones, más la persona mayor que también es muy engorroso que esté acá muchas horas y demás. Entonces se va a usar el jueves para tomar esos trámites y hay que tener en cuenta que van a ser 20 turnos como para cumplir las expectativas que teníamos, porque muchas más personas no son de las delegaciones que vienen por semana. También, si ellos quieren venir para adelantar en algún otro día, tienen disponible para venir. Pero bueno. No es que solamente, no. Pero este día se va a disponer para la gente de las localidades y adultos mayores. Sí. La persona de salto tiene que venir los otros días siguientes. Bueno, pronto o no, esa es la idea que salió del Ejecutivo, poder organizar los turnos vía web. Exacto. Lo que estamos haciendo actualmente es, tenemos dos proveedores para actualizar y modificar la plataforma virtual. Así que por ahí aquellos vecinos que se les complica acercarse a la municipalidad, puedan realizarlo vía web, vía online, pedir el turno y directamente acercarse acá a la oficina de Pamela y ya empezar a gestionar todos los trámites para obtener la licencia. Son muchas las personas que vienen a realizar la licencia y a también actualizarla, ¿no? Mira, es mucha la gente, porque nosotros hemos llegado a hacer 45 por día. Este diciembre fue impresionante. Porque uno viene a renovar y la persona mayor viene a renovar por un año, pero hay un montón de gente nueva que viene a sacar la licencia. Y ahí los chicos menores se les da por un año y esos chicos vuelven a venir al año siguiente y tenemos que... cantidad de gente impresionante. Diciembre fue mucha la gente que vino. Por eso hay que tener paciencia. Claro.